Sí que quiero, pero es que... no sé. Sí, yo... No puedo decírselo, fliparía. En serio. Te llamo luego. ¿Quién fliparía? ¿Qué? ¿Quién va a flipar? Ah, alguien de clase. No la conoces. ¿Seguro? Creía que conocía a todas tus amigas. Oye, papá, lo siento, pero tengo muchos deberes. No, sí, sí. Oye, ¿eh? ¿Sabes que puedes contármelo todo? Sí. ¿Cuál es el secreto? Todo está en la respiración. No, ¿cuál es el secreto de Alexis para que se lo cuente a Becquetti, no a mí? No lo sé. Hay cosas que una mujer solo quiere hablar con una mujer. El New York Times alabó la profundidad de mis personajes femeninos. Lo sé. Y estoy muy orgullosa. Pero esto es la vida real. Y es evidente que Alexis admira a Becquetti. Becquetti es lista, fuerte, independiente. Tú también. Muchas gracias. He superado la barrera de los 40 y Alexis necesita otra cosa ahora mismo. ¿Los 40? Ríete si quieres, chico, pero veo el miedo en tus ojos. Temes que Alexis tenga más de ricas el de lo que creías. Hola, cielo. ¿Qué tal tu charla con Becquetti? Bien. Es muy maja. Sí, sí que lo es. ¿Sabes, cielo? Si no quieres contarme de qué has hablado con Becquetti, no tienes por qué hacerlo. Vale. Gracias, papá. Pero bueno. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no se lo has preguntado? Que eso sería entrometerme. Y los padres guays no hacen eso. Iré a Becquetti y le suplicaré que me lo cuente. ¿A qué ha venido eso? Por ser el mejor padre del mundo. Eso es cierto. Tengo un tazón que lo demuestra. Gracias por confiar en mí. Por no presionar cuando sabías que estaba tramando algo. Bueno. Sabía que tarde o temprano me lo dirías. Pues allá va. Mi colegio tiene un nuevo programa de intercambio con Francia. ¿Francia? Sí. ¿Entonces no te han echado? No. El programa dura tres semanas y me perdería tu cumpleaños. Sabía que Becquetti estuvo un semestre en el extranjero y quería preguntarle si la experiencia merece la pena. ¿Y qué te dijo? Dice que me iré a la universidad en un par de años y que todo cambiará y que... Tal vez me vendría bien probar ese cambio ahora. Pues... Es muy inteligente. Sí que lo es. Pero he decidido no ir de todas formas. Porque dos años pasan muy rápido y ya tengo tu regalo y quiero ver cómo lo abres. Esto hay que celebrarlo con un helado. Sería una locura no hacerlo. Sírveme. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. Y mientras comemos podemos hablar de universidades. He cogido un par de folletos en el colegio y ¿sabes cuál me parece súper chula? ¿Cuál? Oxford. Oxford. ¿Sabes que eso está en Inglaterra, no? Sí. Estoy protegido. Sí. 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 Gracias.